Y así es la vida, toda la amor, cuando lo solo es toda la luna... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Leo Llebra y de nuevo comenzamos un programa de En Onda Barricada. Bueno, pues hoy tenemos como invitado a David Ordoñez, que es presidente de LAMPA, del Colegio Martín Noguera de Jaén, y la tesorera que es Encarni Ordoñez, también del mismo colegio. Nos van a explicar un problema que está surgiendo, está siendo bastante común en muchos colegios, pero como tenemos a ellos como invitados, vamos a dejar que, por ejemplo, David nos explique qué situación están viviendo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por dejarnos este tiempo para poder explicar qué es lo que está pasando en nuestro cole. Y bueno, pues nada, en principio la situación del colegio, del Martín Noguera, es que hace escasos días nos enteramos que la Junta de Andalucía ha decidido que una de las líneas, en este caso la de cuatro años, pues por falta de alumnado, la unificaba, la integraba dentro de lo que serían los otros cursos de infantil, ¿no? Hacía como lo que llaman una línea mixta, es decir, intentando que ese alumnado pase a formar parte de otras clases. Obviamente esto para nosotros no es una sorpresa, porque ya de hecho algo esperábamos y algo nos había llegado a través de familias que habían intentado matricular a sus niños o estaban solicitando información sobre febrero-marzo en la propia Delegación de Educación y nuestra sorpresa fue que allí ya le están diciendo que en nuestro cole no existía línea. Cuando a nosotros nos decían que, bueno, que no, que se iba a salir, se iba a apartar y si se llenaba, pues que no había ningún problema, como todos los años. Entonces, claro, ante esa tesitura, obviamente, si en ese momento clave de la matriculación la información que se le transmite desde, en este caso, el estamento de educación es que allí no van a tener plazas o va a ser muy difícil tener plazas, pues las familias optan por otros centros cercanos. Y esto ha dado como resultado que ahora, de manera reciente, pues no entramos. De esta situación, ¿no? Que nos quedamos sin esa línea de infantil con el agravante de este colegio. Está situado en un barrio, en el barrio La Alcantarilla y La Lorieta de Jaén Capital y es el único junto al Santo Tomás, que está muy cercano a la catedral, que atendemos a toda la zona sur de lo que es la ciudad de Jaén. Bueno, pues, por contra de estos dos colegios públicos, hay cinco concertados que, al contrario de lo que está sucediendo en estos años, que estamos disminuyendo lo que es el número de alumnado progresivamente en estos colegios, pues en el resto está aumentando. Y, bueno, pues entendemos que no es solo una cuestión de elección, de decir, bueno, pues hay gente que prefiere la concertada por lo que sea, ¿no? Por una cuestión de valores religiosos, por una cuestión de valores de otro tipo, ¿no? Pero, bueno, creemos que existe otra serie de circunstancias que nos están perjudicando tanto a nosotros, al Martín Huguera, como ya anteriormente también al Santo Tomás. Pues la verdad que he tenido una situación complicada porque, en Cani, por lo que me habéis contado, así, antes de las intervenciones, hay cinco colegios que son concertados alrededor, bueno, cinco concertados y dos públicos. Uno de ellos, el afectado, que es el vuestro. Y la línea, la única línea que ha tenido infantil es la que quieren quitar. Exacto. La pública, claro. Y es la, claro, y es la de cuatro años. Entonces, claro, es que va a ser súper complicado porque, ¿cómo reparte a los niños? ¿Cómo reparten? ¿Qué se queda la de tres años y los de cuatro pasan con los de cinco? La verdad que es un poco complicado. Y yo creo que los padres, claro, al escuchar esto, se echan un poco para atrás de decir, ¿cómo voy a llevar a mi hijo ahora con una profesora nueva, unos niños que son mayores que ellos? Es que es complicado. Es complicado. Y la verdad que no lo entendemos muy bien, el por qué hacen esto. No lo entendemos. Si encima, con esto que está pasando, se supone que van a meter más profesores, ¿cómo quita una línea? La verdad que no se entiende. No lo entendemos. Que al final están jugando con el miedo de la familia. Claro. La emoción más potente al final de una persona es el miedo. Y el miedo de unos padres, de una mamá o de un papá a decir, ¿tendrás la mejor educación? ¿Estarán bien atendidos? Claro, cuando tú le estás diciendo que no van a tener su propia aula, entre comillas, sino que van a estar mezclados. Que a lo mejor luego, a nivel pedagógico, esta discusión no tiene mucho sentido. Que eso ni yo lo sé, ni a lo mejor ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Pero claro, la impresión que tiene uno es, bueno, pues yo voy a llevarlo donde tengo la certeza de que van a tener sus compañeros, de su edad, que a lo mejor son clichés que tenemos establecidos y que tendríamos que cambiar, ¿no? Pero que es cierto que, por norma, lo que va a hacer es que haya menos gente que tenga ese interés, ¿no? Porque ven como algo negativo frente a otros colegios cercanos que, por contra, no le han suprimido más de una línea que tenían, ¿no? Claro. Que es un poco una de las problemáticas que nosotros además veíamos, porque sabíamos que había un colegio cercano que no terminaba de llenar la segunda, que a lo mejor peligraba esa segunda línea y lo que se ha visto es que había una derivación de la escuela pública, la concertada, para mantener esa concertada. Y ya no hablo, si es que ya no tendríamos ni que hablar de concertada ni de pública, que esto es estadística. O sea, allí hay dos y aquí hay una, pues, para mantener, si a esta lo dejamos a cero y a esta lo dejamos con dos, la media a mí no me sale. Claro, porque vosotros, por ejemplo, David, o en también, ¿estáis notando que se matricula menos alumnos en vuestro colegio desde un tiempo para acá? ¿O estáis notando que se están yendo padres a otros colegios por algún motivo en especial? A ver, creemos, vamos, y de hecho es que la verdad es que nos están dejando muy atrás. De hecho, a nuestro colegio, el único colegio de la zona que nos han dado el bilingüismo, por ejemplo, ¿no? No lo entendemos tampoco el por qué. Y, vamos, que de hecho a mí no es una cosa que me... Pero sí hay gente que lee y dice, no, tiene bilingüismo, pues no lo meto. Pero es que no nos hacen caso en nada, es que no nos meten en arreglarnos en nada. No lo entendemos tampoco. Porque, vamos, si lo entendemos, ahora sí se entiende, claro, que nos van a quitar líneas y que nos quieren suprimir y quieren ir quitando la pública, que se quieren cargar la pública. Así que es lo que hay. Es que otra cosa yo no veo. Si quieres cargar la pública, entonces, pues, ni caso en nada. Pero bueno, de otra manera, sé que habéis comentado que sí se están recibiendo matriculaciones, pero en menos cantidad. Hombre, bueno, también el índice de natalidad también ha bajado estos años y además se nota en todos los colegios que todos los colegios no están llenando la aula. Es porque ha bajado el índice de natalidad. Pero sí es cierto que también hay otros factores que tenemos en contra, por ejemplo, este que te he dicho y otros, algunos más. Pero que sí, aparte, que van a apuntar a los niños al cole y dicen que está lleno, que nuestro cole ya está lleno. Es que eso, vamos, yo me quedé... Claro, es que eso ocurre, que niños, por ejemplo, que van a entrar en cuarto de primaria y que traen a un hermano infantil, que podría ser una suma de matrícula infantil. Entonces le dicen que no lo admiten en primaria porque primaria está llena y que, por tanto, tampoco puede entrar el hermano. O que solo matriculan al hermano. Entonces, claro, una familia no va a matricular a un niño en un colegio y a otro en otro. Es que eso es... ¿Qué padre o qué madre hace eso? De matricular a un niño en un cole y a otro en otro. Es que si los dos entran a las nueve. Es que eso te desdobla o no sé cómo lo hace. O llega a uno tarde. O sea que... Entonces, bueno, y un poco lo que decía Encarni, que es que nosotros... Tú miras el histórico del plan OLA de infraestructura o el plan de infraestructura de la Junta de Andalucía, y nuestro colegio ha recibido cero euros. Cero euros. En muchísimos años. Y es un colegio que yo ya a los políticos cuando van allí se lo digo. Digo, esto está más visitado que la Virgen de la Cabeza. Digo, aquí ven esto a mirar, a decir, uy, qué mal está esto. Hay que ver que hace falta tal arreglo. Pues yo voy a tomar. Otros vienen con libretas, otros apuntan, otros utilizan el móvil, otros llaman a no sé quién. Allí ha pasado, como digo, ciento y la madre. O sea, cualquier cargo que tú me digas de delegación ha pasado por allí. Cualquier cargo del ayuntamiento que tuviese responsabilidad en infraestructura ha pasado por allí. Y la realidad es que no hemos tenido ninguna obra, salvo la de urgencia, que es que se nos cayó un muro de una pista deportiva con un desnivel que hay de ocho o nueve metros hacia la siguiente pista, que eso era un peligro total. Y aún así tuvimos que generar, que sacarlo en los medios. Y solo cuando salieron en los medios de comunicación fue cuando se decidieron a arreglar esto. Entonces, al final, no sé, nos da la sensación de eso. Pedimos bilingüismo porque todos los centros son bilingüenes en el alrededor y no nos lo dan. Necesitamos la red urgente de las pistas deportivas, del perimetrado, de todo lo que es la infraestructura en cuanto a luz, en cuanto a agua, todo lo que es las canalizaciones y demás. Nada, de eso no se sabe nada. Y a un colegio que está infrautilizado, porque tiene una infraestructura amplísima, es un colegio donde no existe ningún tipo de problema de convivencia, donde los resultados académicos luego tienen su traducción en el centro de referencia, en el IES. Normalmente, cuando se dan los premios extraordinarios de bachillerato de ese instituto, tanto en la ESO como en bachillerato, un porcentaje alto, teniendo no solo un porcentaje bajo de todo lo que es el entorno, de esos mejores premios, de esos mejores parientes, son de nuestro colegio. Entonces, estamos hablando de calidad en la enseñanza, no estamos hablando de que tu cole sea más bonito o más feo. Probablemente, nuestro colegio no es el más bonito y no es el más bonito porque no quieren que sea. Y aún así, el profesorado, las familias, hacemos un esfuerzo porque, o sea, tú vas a nuestro cole y siempre están decoradas las puertas, los pasillos, tenemos un huerto que hicimos, un huerto ecológico que hicimos la familia y que lo llevan entre los maestros y los propios escolares. La verdad es que nosotros hacemos porque aquello tenga la mejor cara, pero milagros no hacemos. O sea, los milagros pues... Claro, porque la Administración Pública en los últimos años no ha hecho nada ni para arreglar el colegio ni para incentivar y fomentar la educación pública. Nada, 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 nada. No han hecho nada. O sea, mucha visita, pero vamos, el peligro que comentáis, que el muro se cae, que podía haber pillado allí a pequeños o a mayores. Sí, sí. Con ese peligro. Bueno, el muro, entre otras muchas cosas, el muro, tuvimos el invierno pasado, que tuvimos casi un mes sin calefacción porque mis compañeros de LAMPA y junto con la directora y demás fueron muchísimas veces a reclamar de que estábamos sin calefacción. Goteras que solo son goteras. Es como si estuviese en la calle cuando llueve, vamos, una aula negada. Y muchas cosas. Sanitarios rotos, inodoros rotos que no se arreglan. O que no están adaptados a infantil, por ejemplo. Claro, cuando va una madre o un padre a visitar el cole y ve que el resto del colegio los tiene adaptados y los nuestros no están adaptados a la población infantil, pues no es que sea, por llamarlo así, o sea, yo no es algo que diga, para mí no sería algo determinante, pero entiendo que a una familia que está buscando y tiene que valorar y decir, bueno, en igualdad de condiciones, si este tiene unos baños adaptados y este no, si este es bilingüe y este no, si este tiene unas pistas deportivas en condiciones y este no, si este tiene una mejor infraestructura en general y este no, si le están dotando de medio a este y a este no, al final tú vas sumando. Y claro, aquí ya entran las cuestiones cuando dicen, bueno, es que se está promocionando la educación pública, promocionar la educación pública, pues dime tú en qué momento nos estás promocionando a nosotros cuando nos estás quitando uno de los mejores argumentos que teníamos, que teníamos infantil, sin aula mixta, sino que teníamos una línea donde además ahora, por el tema del coronavirus, pues bueno, es un sitio que podríamos decir, bueno, pues aquí además, es un colegio con un espacio amplísimo, amplísimo. Yo tuve la oportunidad... La zona que tenemos, el sitio que tenemos, las vistas, perdona, todo. Sí, 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 es que es un sitio espectacular, es decir, yo sin duda, o sea, no porque sea el colegio donde va mi hija, creo que es el que mejor entorno tiene de la ciudad, sin ninguna duda, es decir, tiene una vista a la Sierra Sur impresionante, un olivar grandísimo a un metro, es decir, a poco que salga del cole, pero claro, eso también es un poco lo que yo en algunas ocasiones le he hablado a los diferentes encargados de la delegación de educación, digo, es que nosotros, todas nuestras fachadas del colegio están a la interperie, que es que se nos voló el tejado hace unos años, pero porque es que es un sitio que está realmente muy dañado por lo que son las inclemencias meteorológicas, entonces pues haríamos que te echasen una de las pistas, que nos arreglase la pavimentación, bueno, eso sigue estando ahí y bueno, pues cada vez peor, cada vez peor, entonces, claro, cuando tú te pones a decir y si te pones en una conversación, pues hombre, es que lo importante es que los profesores sean buenos, claro, si está bien y que no haya problemas, pues claro, y que no se muera nadie, claro, no se nos ha muerto ningún niño todavía, pero es que... En la cabeza extremo me parece que es un poquito ya excesivo. Claro, pero es que nos llevamos el debate a esos términos, es que a lo de la educación pública no nos gusta lo bueno, no nos gusta ver las cosas bonitas, no nos gusta tener unas pistas en condiciones, no nos gusta tener una pavimentación en condiciones, tenemos que invertir nosotros en pintura para que esté todo en condiciones. Sí. Entonces, me hace pensar o reflexionar un poco y ¿estáis viendo algún tipo de voluntad por que se cierre este centro educativo? Hombre, yo no sé si sería cerrar, pero si no lo quieren cerrar, lo disimulan muy bien. Es decir, que al final, si tú quieres promocionar realmente un colegio, si tú quieres darle una oportunidad, lo que intentas es decir, vas a hacer una acción de discriminación positiva, que se llama, ¿no? Es decir, voy a darte más, no te voy a quitar. A quitar, claro. Es que esto es, creo que cualquier política de igualdad está basada en eso, está en hacer una política de discriminación positiva hacia quien no tiene o hacia quien no llega. No al revés, no al decir, bueno, tú como no llegas, bueno, pues entonces te lo voy a quitar, porque tampoco te hará tanta falta, ¿no? Es decir, al final tú te apañas con menos. Entonces, yo creo que hay que ser un poco sensatos, ¿no? Y le pedimos sensibilidad que por ahora no hemos encontrado. Tampoco es que tenga yo mucha esperanza en decir, bueno, pues en que un gobierno u otro pues pueda llevarlo a cabo. Es que al final ellos son los que tienen que decidir sobre esto. Y al final somos muchas familias, familias trabajadoras, que bueno, que lo que queremos son lo mejor para nuestra hija y para nuestros hijos, igual que cualquiera que lo lleva a un privado, a un concertado, a cualquier público. Es decir, que no somos más raros que ninguno. Es decir, que nosotros lo que queremos es lo mismo. O sea, que no estamos pidiendo mucho más. Es decir, que no queremos allí cañones de rayos láser, ni fiestas de la espuma, ni cosas que sean. Nosotros lo que queremos realmente es que se nos atiendan nuestras necesidades y que además, siendo el único colegio o junto al otro que te comentaba, siendo los dos de la zona, bueno, pues que realmente se promocionen porque yo creo que estaremos de acuerdo que ahora, con esto de la pandemia, nos hemos dado cuenta de la importancia de los servicios públicos, de calidad fuerte y demás. Bueno, la verdad que sí. Además, a mí me gusta poner un poco también en contexto lo que están pasando estas familias que tienen a sus pequeñas ahí, que ahora tienen que juntarlos con, movilizarlos, cambiarlos dentro de su ideal de colegio y me pongo mejor en el pellejo de estos padres afectados y me imagino que os llegarán madres y padres en situaciones que os tiene que no sé, partir el alma de ver el cambio que tiene que hacer su hijo. Claro, además, es que tampoco sabemos realmente cómo lo van a hacer porque es que es un poco difícil. Bueno, como te ha dicho, David tiene una peque que pasa cinco años y él va a ser uno de los afectados. Su niña, digamos, va a ser una de las afectadas porque no sabemos si la van a partir en la otra clase o qué es lo que van a hacer porque no lo sabemos realmente. Yo he visto vídeos, he visto vídeos en las redes sociales de padres y madres indignados y haciendo su propia guerra de esto. Claro, claro, como hemos dicho, a ver, es que tampoco va a ser, es una cosa de que estén con niños un poco más grandes, no es una cosa que afecte mucho, pero sí es cierto de por qué mi hijo, si ahora está en cinco años, ahora tiene que estar con los de tres o con los de cuatro o con los de... ¿no? O has seguido con una profesora y ahora tendrán que cambiarla. Claro, es que ahora son... Es que cuando tú, insisto en una cosa, tú al final lo peor que tiene el ser humano para tomar una decisión es hacerla con miedo, ¿no? Y claro, si alguien va a matricular y de repente le dicen es que van a quitar esto y además no le pueden dar una respuesta segura porque es que no la sabemos. Claro. Pues claro, tú vas a otro colegio y sí te van a dar esa respuesta y te van a decir no, no, mira, tú aquí vas a tener a su niño y a su maestro de tres años y pasará tranquilamente y llegará hasta el curso que llegue y andando. Bueno, se supone que una estrategia de la de la Delegación de Educación va a ser integrada dentro de lo que son otros colegios públicos pues determinados bueno, pues por ejemplo no sé, una parte del conservatorio en tal colegio, una parte de otras enseñanzas como digo no regladas o sí regladas pero complementarias bueno, pues en diferentes centros públicos para que, bueno, tengan como un atractivo más a nosotros. ¿Qué atractivo? No se sabe no se sabe no contesta y es cierto que nosotros nuestra localización es compleja porque es el último de la ciudad el problema es decir nosotros está la calle y de atrás campo es decir cualquiera que quiera venir a nuestro colegio tiene que venir a caso hecho como digo yo es decir tienes que creer porque no está en un sitio de paso no está en una bueno, sí que es verdad que pasa una circunvalación delante como digo yo porque pasa el tránsito de, bueno la gente que sea de la zona lo conocerá de los villares hacia Jaén Capital hacia otras zonas pasa por delante de nuestro centro se nos iba a mover por ejemplo un paso de cebra que teníamos que es peligroso y demás el paso de cebra sigue moviéndose a paso de tortuga y esto al final es desidia es desidia porque al final y te hablo con la mano en el corazón o con el corazón en la mano como se suele decir a mí me da la sensación que cuentan votos cuentan votos y dicen aquí hay menos gente valen menos y ya está y si hay que favorecer en otros sitios pues favorecemos en otros sitios que al final son los que votan porque hay más y te hablo con total sinceridad no, no, sí me imagino porque la verdad que es un problema bastante importante y llega a esas conclusiones que es lo más normal que llegue a ese tipo de conclusiones bueno pues como siempre la verdad que tenemos una situación ahora mismo en Bogotá y en todos los públicos me intento meter porque yo mis pecas los tengo también en el colegio público y yo lucho por lo público y la verdad que creo que deberíamos de seguir esa línea de discurso pues como siempre vamos a dejar un minuto para que reflexionéis o nos digáis o transmitáis algo que se ha quedado en el pintero y empezamos por David y luego con Garni y al final doy yo mi matiz o mi reflexión después de haberlo escuchado ¿vale? Muy bien bueno pues nada yo eso te reitero el agradecimiento por parte de la justa directiva de las familias por dejarnos expresarnos aquí y que bueno que pueda llegar a más gente y bueno yo simplemente transmito una reflexión de yo creo que está clara la situación del colegio lo hemos dejado claro las familias que estamos luchando ahora por la educación pública estamos luchando por las familias que vendrán porque las nuestras de una u otra manera ya van a terminar es decir terminarán de una u otra manera nosotros estamos luchando por las que vendrán y cuando veamos que falta este recurso y cuando estemos en manos de otras empresas que no sean realmente los los que nosotros pensamos que deberían de ser ¿no? es decir que no es más que la educación y los valores de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con con esto ¿no? con esos valores y esos derechos de las personas pues bueno a lo mejor nos acordaremos de esa educación pública que bueno que tiene su por supuesto tiene muchas cosas por mejorar y que por supuesto hay muchas cosas que se podrían hacer de más pero probablemente nos acordaremos de eso así que nada yo aliento a las familias que no saben qué hacer si tienen si tienen que decantar por concertada privada o pública la pública es una educación que trata a todos por igual a todas las personas por igual en donde las familias si quieren participar van a participar y pueden influir en la educación y en la toma de decisiones de la educación de su hijo y de su hija y que bueno y que al final es la educación que pagamos entre todos así que yo animo a la gente a que matricule la pública a que luche por la pública y a que realmente bueno nos dejemos de discurso y de y de compartir cosas en facebook y en twitter y en cosas de estas y realmente demos ejemplo con los hechos muchas gracias David a ti nos encarmos bueno pues yo me sumo a todo lo que ha dicho David por supuesto que lucho por la pública es más yo he tenido una experiencia con la concertada a nivel personal y estoy muy contenta muy contenta de estar en una pública vamos es lo mejor que me ha pasado y además lo digo de verdad estar en una pública y la verdad que yo estoy muy contenta con mi colegio que necesitamos un poquito de ayuda un poquito y que animo muchísimo a la gente a que a que lleve a los niños a la pública y que la pública es de todo nada más muchas gracias muchas gracias bueno pues yo como siempre voy a dar mi reflexión o mi punto de vista ante situaciones que en otros programas hemos visto pero en este en concreto volvemos a caer en el mismo error de dónde va nuestro dinero público dónde se invierte este dinero de nuestro impuesto y etcétera al final no invertimos en la calidad de vida que tenemos que tener porque ante todo como decía David vamos a invertir en un colegio en educación pública de calidad gratuita porque mira os habéis contado son niños que salen muy preparados porque quien tiene interés de que esté en un colegio o en otro si encima lo tienes gratuito y es público que es por lo que deberíamos de escuchar todos y todas dejaríamos de tener este tipo de problemas porque niños hay y niñas hay y podríamos ver para todo vamos a repartirlo no vamos a repartirnos un poco y la idea sería de que todo fuera público pero viendo el capitalismo cómo va a marchas forzadas intentando meternos en un bucle pues luchamos por la pública nosotros nos tenéis para lo que queráis espero que se difunda el vídeo y llegue a muchas casas y a muchos corazones que vean que no todo es pagando no todo es concertado y todo el mundo no funciona igual así que muchas gracias David muchas gracias Encarni y nos vemos pronto gracias a vosotros un beso gracias hasta luego adiós